Los Guardianes de la Galaxia, solo en Cines Pues muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con esta serie de Guardianes de la Galaxia A ver de donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Recuerdan lo que pasó en el episodio anterior? Si no se acuerdan, miren, les doy una pista Está bien triste La llama alienígena le recuerda a su hija Esto se quedó en que la misión fue un fracaso O sea, la misión fracasó rotundamente No encontramos a Corel Corel, al parecer, está muerta Mi hija está... Siendo controlada Cosmo, amigo, ¿qué pasó? Te hemos estado llamando Lo siento, Plotur Quill Cosmo tenía patas atadas Iglesia Universal de la Verdad llegó a Nowhere ¿Estás bien? Sí, por el momento Cosmo recibió aviso a tiempo Pero Cortes continuo fue desactivado por seguridad Día difícil, Cinta Casi nos matan por andar jugándole al Fakir Te pondré al corriente al llegar Bien, este problema más grande que Cosmo Guardián de Galaxias debe ir a Xandar Y pedir ayuda a Mundomente cuanto antes Cosmo imposible de pasar Guardián de Galaxias debe ir a tener que... No lo puedo tomar en serio con esa naricita Cosmo, ¿estás ahí? ¿Ey, qué pasa? Con esa trompita no lo puedo tomar en serio, de verdad ¿Nos están atacando? Así que estos son los cobardes que profanaron a Lady Helvender Genial ¿Y tú quién diablos eres? Usualmente no establezco una conversación con seres inferiores, pero... Mi contrato con Lady Helvender estipula lo contrario Así que espero, abominación, que te dirijas a mí por mi título Soy el Capitán Glory, líder de la Legión Letal Legión Letal Más bien, Legión Fecal Nos tiene rodeados No empieces, Rocket, no empieces Imagino que Lady Helvender está furiosa, pero la verdad ahora no es buen momento Creyeron que disminuiría la recompensa solo porque lograron Eludir a los hermanos Sangre en Nowhere ¿Sí? Son tan imbéciles como ellos No podrán eludirme Se los aseguro Necesito unos minutos Distráelo, Kuel ¿Por qué? ¿A dónde vas o qué? Méndigo Rock, él la va a cagar, no sé ¿Imposible? ¿Qué? Simpatizar con Glory, hablar de la recompensa No comprendo por qué repites esa estúpida frase Oye, ¿y cuánto te ofreció la reina por nosotros? ¿Unos ocho? ¿Me harás una contraoferta? Tal vez Depende ¿Cuánto pides? Nada Todos tienen un precio, Glory, hasta tú No espero que una raza inferior comprenda los fundamentos del honor y la superioridad Espero, por favor espero que Rocket Si se fue Haya ido a hackearles la nave A manipular sus sistemas Y no me vaya a salir con la tontería de que fue al baño Porque como me salga Rocket que fue a cagar en vez de hacer algo para salvarnos el cuello No Si acepto un contrato, siempre lo cumplo Siempre Si, lo que digas ¿Y cuánto pides por tu honor? No puedo ser comprado Y menos por un montón de escoria como ustedes Yo soy Glory del Imperio Kree Y ha sido el día en que por fin nos deshacamos de sus especies inferiores Su soberbia si es de un Kree A mí me suena más a cretino Suficiente No me faltarán al respeto Pronto serán eliminados No te tengo miedo, cabezón El Milano te hará volar por los aires Su chatarra no tiene el armamento suficiente ¿Seguro? Ocultar el contrabando a Rocket dio sus frutos Encontramos algo, una cosita en la zona de Cuerpo Mejoró el sistema de armamentos del Milano Ya lo veremos O sea que gracias a que ocultamos el contrabando de Rocket Cuando nos atraparon los... 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 ¡Ay, santos hielo! A ver, aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Disparar Rodar Esquivar Haciendo su canal con menos contenido ¡Oh, oh, oh! ¡Dispara! ¡Venga, venga! A ver, una decisión que tomamos en el episodio 2 3 de Guardianes de la Galaxia Ahora está rindiendo frutos Gracias a que no le entregamos... A los Nova... A los Nova Corps ¡Oh, ven! El contrabando de Rocket Ahora... Esta nave tiene armamento militar No te pases de lanzar Pues no sé quién es ¿Cómo le hago para ir más rápido? ¡Ay, así! Buenísima, buenísima Aguanta, compañero Todavía seguimos con vida Venga ¡No! Una batalla estelar No me lo puedo creer Puede matar a estas naves Sí, eso se puede arreglar No me... No me esperaba yo que fuera a tener una batalla Una batalla estelar ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ya! ¿Tienes la forma de vida inferior ahora, eh? Sí, sí ¿Peter? Sí, pude dispararte Estoy detectando algo ¿Qué? Ah, che Parece que tendré que hacerlo yo mismo ¡Ay, no! Ya llegó una mendiga en avisota gigante Pero mi crucero acabará con todos No podemos enviarle un pagaré a la Lady y ya ¡Oh, oh! Eso es todo ¿De eso estabas presumiendo? ¿Qué quieres decir? Nada Es... Bueno Seguro que es muy cómodo ¿Me... me van a...? ¡Ay! ¡Ay! Pues haz algo al respecto ¡Eso provocó un puestado! ¡Sigue disparando a los escapes! Tu estrategia no funcionará Gracias Acabas de confirmar que sí lo hará Estas son bombitas, ¿no? Estas son bombitas A ver Tenemos que vencer a la navesota esa ¡Ella está aquí! ¡Sólo es un sacayo! ¡Esta vez! ¿Dónde está la nave? Ya, ya la vi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sobres de la nave! ¡Ve! ¡Los misiles! ¡Nada de nada! ¡Los misiles, compadre! ¡Los misiles, compadre! ¡Uno más! ¡Creo que ya solo falta uno! Creo que ya solo le doy uno más Parece un piso de disparos de las maquinitas ¡Aurora, vengo! ¡Sale, pues, brother! ¡Venga! ¡Gracias por los GG's, chat! ¡Gracias por los GG's! ¡Hip! ¡Hay que ponerla a punto! Sí, en cuanto lleguemos a la estación Ningún cabeza de cubeta se acercará a mí ¡Guau! Hablando de atascos cósmicos No había visto tantas naves alrededor de Xandar desde que inició la Guerra Galáctica Abre un canal, Groot A ver qué está pasando ¡Groot! ¡Marcharse! ¡Poca energía ahora! ¡Necesitar entrar a instalaciones! ¡Sue la naturaleza! ¡O qué sea esta! Estas naves vienen de mundos convertidos ¿Son refugiados? ¡Necesitamos permiso de entrada! ¡Por favor, déjenos entrar! Groot Suficiente No veo que salga ningún transbordador de rescate Los están ignorando No, 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 no Puede que los Novacorp sean una manada de engreídos Pero se supone que deben ayudar a la gente ¡Ese es su maldito trabajo! Relájate, Rocket Llamaremos a la estación para comunicarnos con Mondomente ¿Groot? Bienvenido a los cuarteles de Novacorp Por favor, elige tu idioma de comunicación No elijas Kree a menos que quieras que te arranque las orejas Ok, vale Y estaba a punto de preguntarles ¿Qué pasa si elijo uno de estos? ¿Por qué elige el carajo elija el idioma? Apenas sabe hablar el suyo Ya, quítate Yo lo elijo Yo soy Groot No sé, amigo Pero ahora todos podemos seguir los errores de estar baboso ¿Cómo podemos ayudarte? Delitos penales Eh, únete a los corps Necesitamos hablar con Mundo Mente, Peter No lo lograremos si no haces nada Directorio de agentes Apartar ¡Quítate! ¡Qué maldita seas! Deberíamos denunciar lo que pretende hacer ¿Y tú crees que la maldita Mundo Mente no lo sabe ya? Quítate Quizá no todo Gamora, déjame en paz Yo le sé No podemos dedicar recursos a enfrentarla Elige algo, Peter Eh, indicar planeta de origen Quítate, Roque Ah, pero mendigo ¡No! ¡Groot! ¡Dejen ahí! ¡Oh, que la chirrión! Gamora, por favor Pagar una multa Pues nos entregamos ¿No? No, pagar la multa Conectando con servicios bancarios Vale, parece que eso funcionó No puedo creer que haya funcionado Eso funciona Guardián es de la galaxia Queremos una explicación Hola, Mundo Mente ¿Cuánto tiempo sin vernos? Soy yo Peter Quill Star-Lord Y, ah, es Guardianes de la galaxia Mira la adenda Necesitamos su ayuda ¿Con una multa? No No, no, esto es para salvar la galaxia La galaxia no tiene salvación, Peter Quill ¿Qué? El delirio masivo llamado La Promesa Invade los sistemas Convirtiéndolo todo a su paso En menos de tres siglos Ha pasado de estar solo en una fragata estelar A propagarse a varios puestos Mundos y sistemas Praxius 9 Rayel 3 El 75,222% de la galaxia de Atrómeda Se ha perdido Ah, pero a Contraxia ni la mencionan No, la mencionan Mundo Mente es una conciencia colectiva Oigan Ya sabemos quién difunde la promesa Ya sufrimos sus efectos en persona Vinimos a compartirles la información Para que detengan a... No hablamos con claridad Detener la Iglesia Universal De la verdad será imposible Te lo dije Son un colectivo Es una máquina Refutar conclusión Y más te vale no llamarme así Le tengo que hablar con lógica No es imposible Tal vez lo sea para nosotros Pero ustedes son héroes Derrotaron a los Chitauri hace 12 años Derrotamos a los Chitauri Con la ayuda de la resistencia y sus aliados Sin embargo los Chitauri lograron arrasar con nuestro planeta Y diezmar a nuestro pueblo Sí, a mí tampoco hermano Debimos largarnos cuando pudimos Ya hemos analizado 12 millones... Cuatrocientos setenta y dos mil Cuatrocientos setenta y cinco escenarios de combate Y la probabilidad de vencer a la Iglesia Universal de la Verdad Es del 0,3% Es una cifra enorme ¿Y eso es malo? Sí es malo Bueno, así es Ahora, con su permiso Las fuerzas de la Iglesia Universal de la Verdad Se aproximan a esta región del espacio Es necesario que partamos antes de que lleguen ¿O sea que van a huir? ¿Y los refugiados qué? ¿Van a dejarlos a su suerte? Nuestra principal directiva es preservar la cultura sandariana Todo lo demás es secundario ¿Qué? ¿No han visto cómo está su planeta? La cultura sandariana está condenada La cultura es más que solo un lugar Aunque después del ataque Chitauri edificaron Nuevo sandar en el mismo sistema sabiendo que era inseguro ¿Y a dónde irán ahora? Deben entender Que no podemos compartir información de semejante naturaleza Compartes poco confiables Poco confiable en mi cola ¿Y por cuánto se van a esconder de la Iglesia? ¿Eh? ¿Un millón de años? Lo que sea necesario Y si intentan volver seguro lo superarán en número La cultura sandariana sobrevivirá Pero no volverá a estar segura Eso lo sabemos Sin embargo Debemos irnos ¿Por qué? Por razones desconocidas La Iglesia está acumulando recursos Su influencia supera todos los modelos probabilísticos Pues deberías actualizarlos La fuente de energía enemiga carece de sentir No podemos ajustar los cálculos ¿La energía de la fe? La fe es una fuente de energía lógica No podemos calcular ningún escenario para combatir lo que no debería existir ¿Entonces solo dejarán que la Iglesia gane? Si la fuente de energía es incuantificable No se puede contraatacar La mayoría de los sapientes no pueden darse el lujo de calcular sus posibilidades Justo antes de pelear Y por eso fracasaron Trax es más tonto que un palo y aún no lo detecta Tienen miedo Claro, vieron un problema matemático que no entienden y ahora huyen de él El miedo es una reacción emocional Cuestionable No experimentamos emociones Por lo tanto no podemos tener miedo Entonces, ¿por qué están huyendo? Nuestra directriz principal es la conservación PSB, bloplo Creí que eran una superinteligencia clase G, no un bucle infinito Entendemos que no están contentos con nuestra decisión final Sin embargo, su estado emocional no es nuestra principal inquietud Antes de tomar esta decisión Tu hijo se encuentra todas las opciones posibles La búsqueda de nuestros bancos de datos Solo debe tomar una única entidad capaz de detenernos ¿Qué cosa? No que, sino quien Adam Warlock El dios dorado original de la Iglesia Lamentablemente murió en el último año de la Guerra Galáctica O sea, que nadie Nos complace que su conclusión y la nuestra sea la misma Parece que los preparativos de nuestro viaje Están casi completos Adiós, guardián de la galaxia No, 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 esperen Típico de los Novacorp No nos ayudaron antes ni lo harán ahora Se fueron y no nos van a ayudar ¿Qué? ¿Es una broma? Groot dice que esa cosa sigue pidiendo el dinero de la multa No los pude convencer No los pude convencer de que nos ayudaran Cancelar pago Voy a cancelar el pago No se lo merecen Al chile no se lo merecen ¿Saben qué? Al diablo con esto Cancelar pagar multa ¿Qué? Los Novacorp se están yendo ¿Cómo van a perseguirnos? ¡Exacto! ¡Se están yendo! Esa era la única manera de quitar el inhibidor del Milano No podemos huir de la iglesia con una nave bloqueada ¿Y eso qué? Para cuando se active esa cosa estaremos convertidos o muertos Peter, detecto movimiento Yo soy Groot Están despegando Ok, no puedo convencerlos de que nos ayudarán Pero de alguna forma no la vamos a ingeniar para solucionar este asunto De alguna manera ¿Quel? ¡Quel! Sí, lo veo ¡Hijo de Schmach! Ya llegaron Ya llegó la iglesia No Nos están consumiendo con su fe Están aceptando la promesa Tenemos que saltar, Quill Lo sé La promesa de la matriarca se hace real ¿Peter? ¡Tenemos que salir de aquí! Por favor, por favor Y... ¡ya! ¡Qué laches! ¡Wow! ¿Y ahora qué hiciste, Quill? No lo sé ¿Por qué nos detuvimos? La legión fecal debió chocar con algo al atacarnos ¿No soy Groot? Oigan Es solo cuestión de tiempo para que la galaxia acepte la promesa ¡Sacrosanto está ahí! ¡No podemos quedarnos aquí! Oigan ¿Y cómo vamos a hacerlo? Estando aquí somos presta fácil Si no se encuentran ¡La promesa de los fritos! Aceptarse con fe Sí, claro Pero sin un motor ¡Nos jodemos igual! Oigan, 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 oigan ¡Ya basta! ¡Que se callen! No puedo pensar, carajo Rocket, arregla los motores ¿Y cómo quieres que lo haga? No puedo ni hacer un diagnóstico ¡No me importa! Solo... ¡Hazlo! ¡Hazlo! Burla ¿Y qué se supone que hagamos? ¡No lo sé! ¡Ok! ¡No puedo estar respondiendo cada dos segundos! ¡Bien! Puro pleito familiar Es un mendigo de familia disfuncional ahorita mismo No Ya no No puedo seguir con esto Necesito un descanso Tengo el presentimiento de que le tengo que picar algo al control, ¿no? Ok, vale Se bugeó, ¿no? Le tenía que mover algo al control Porque si no, Peter nos iba a mover No debemos confiar en ellos para empezar Verde, a ver La situación aquí se está poniendo complicada No pudimos convencer a mundamente de que los Nova Corps nos ayudasen Mira, es nuestro gran líder Todo está saliendo mal Todo está... ¿Y siempre el refri abierto, caray? ¿Quién? ¿Quién es el que siempre reja el refrigerador abierto? Todo el rato el refrigerador está abierto Todo el rato ¿En serio? ¿Y cómo? Ahora voy a tener pulgas ¿Qué se la llama en mi cama, caray? A ver, niña Así nos regañas cuando abusamos de los band Ah, claro Está llorando Y la cama huele a miados Genial En la cama huele a miados Se supone que esto no debería de tener copyright, ¿no? Vale, ya me quedé dormido Me acabo de quedar dormido Deje la rola, está buena, sí, pero... A ver, si tengo el modo streaming activado ¿Por qué me ponen música con copy? Vale, ya está Pensé que se había bugeado esto ¿Y este es nuestro cuarto? ¿Este era qué? Digo, mírame ¿Qué? No entiendo, ¿qué es esto? ¿Eres yo? ¿Por qué? Vamos, el mapache te está esperando Junto a los demás Rocket, sí Estaba reparando esa cosa que se rompió Oye, si somos como héroes espaciales ahora ¿Por qué estamos huyendo de los malos? Es complicado Claro que no Aterrizamos Y oye Deja de correr Mi yo chiquito me está insultando Mi yo chiquito está siendo grosero conmigo Y eso que me veo igual que él No puedo tomar en serio a Peter Quill con esa ropa Tengo que cambiársela, perdón A ver, vamos a cambiarle el traje Por un traje que esté acá bien loco Oh, mira, a este me agrada Vamos a ponerle ese traje a Peter A Peter Quill Que le viene Groot quería dejarte dormir ¿Puedes creerlo? Cuánto tiempo dormí Tanto como para ir y regresar de la zona de cuarentena Espera ¿Cómo llegamos hasta aquí? Quill, ¿quieres arreglar tu nave o qué? Mi nave Sí, tu nave Vamos, los demás están afuera ¿Afuera? ¿Entonces nos trajiste a todos aquí? Sí Sin preguntar Sí que pregunté Tú dijiste Y cito I'll take you to the stars I'll show you who we are We're space riders with no name Eh Y luego te volviste a dormir Y tú asumiste que ese era un sí Para mí fue suficiente Listo, ya, vamos ¿Qué hacemos aquí? ¿Sigo soñando o estoy despierto? Ya no sé Ya no sé si sigo soñando o estoy despierto La llama puede ser la solución, dice John Puede ser Miren quién se cayó de la cama El roedor tomó decisiones mientras dormía Sí, sí, ya sé Ya era hora, Peter ¿Qué? ¿Nicky? No deberías estar aquí Me prometiste que me sacarías de aquí Lo sé, pero... ¡Licky! ¡Oigan, no dejen que los afecten! ¡No tienes que repetirlo! ¿Qué es esto? 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 Growth, cófrele Córrele Tienes las pasas largas, papu ¡No, se lo cargó al Groot! ¡No, Rock! ¡No, esto es una pesadilla! ¡Estoy soñando! ¡Es muy rápido, Peter! ¡No, mi amor! ¡Es imposible huir de la bestia, Peter Will! ¡Pierta bien, Peray! ¡Sigue, Sidra! ¡Otra a mi muerte! ¡Venga, Héctor! ¡¿Hay alguien?! ¡No! No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. ¡Amigos! ¡No lo acepto! ¡Pero ya no sé qué hacer! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¿Qué haces? ¡Nos llevo esto! ¡Dálgame esto! ¡Tiene sentido! ¡No! ¡Esto está mal! Debemos enfrentarnos los niños a subir la responsabilidad. ¿Entonces tengo que voltear? ¡No es mi culpa! ¡Tengo que voltear y disculpe! ¡Vale, mira! ¡Toma eso, maldito monstruo! ¡Qué noco! Lo que te... Mira, yo sigo... ¡Corre, corre, correle! ¡Correle! 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 ¡Lo que tengo que hacer es voltearme! Peter Quill... Yo sigo corriendo. O sea, si... Si no me doy cuenta, me pude haber quedado corriendo por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Peter Quill... ¡Arriba! ¡Oh! Drax... Ya hablamos de esto, viejo. Suficiente. Tu hija ilegítima tenía razón, Peter Quill. ¡Hovat y Camarian serán restauradas! Si, ok... Solamente hay que tener fe. ¡Oh, oh! Dime, ¿qué es otro sueño? Drax, me estás asustando, compañero Debía contar las buenas noticias, Peter Quill Perdiste a tu familia, a tu madre y a tu exmujer Entiendes el sufrimiento de perderlo todo Drax Pero con fe y la promesa de la matriarca, nuestras familias retornarán Drax, no puedo... Ya aceptaste su promesa, ¿no es así, Peter Quill? Mentir, entenderlo, no exactamente entretenerlo, no exactamente Pero no porque no quiera, dice Mentir, sí, la acepté del todo Sí, sí, sí Claro que la acepté Sí, estoy muriendo de ganas de ver a mi madre ¿Y reunirte con tu hija? Sí, claro, mi hija Drax es muy fácil de engañar Sabía que verías la verdad de su luz, Peter Quill Drax es facilísimo de engañar Sí, eh, luz y verdad Eh, nada de muerte Mi hija, eh, todo Súper genial Eso me complace Sin embargo Estoy dudando del resto El arbóreo quizá entre en razón Pero sospecho que la asesina y el roedor se resistirán Por lo que son un elemento peligroso para nuestra causa Debo eliminarlos No lo hagas ¿Por qué? Apelar a Drax Eso es asesinato Porque son nuestra familia Dales una oportunidad Luchar por los guardianes Apelar a Drax Son nuestra familia Dales una oportunidad Porque son nuestra familia Solo Dales chance, sí Tienen mucho que procesar ¿Crees de verdad que aceptarán su promesa? Claro que sí Mira a Gamora Su padre era Thanos Tiene mucho que resolver en su cabeza antes de aceptar la promesa Y Rocket ¿Qué te digo? Es un experimento científico parlante Lo que Nikki, la matriarca, está ofreciendo Todo es muy nuevo para él ¿Qué hay del árbol? Igual tiene sus enredos Pero razonará Por favor, es Groot Él Es una roca Un árbol, de hecho Muy bien, Peter Quill Bien, bien Eso es genial Avisaré a los otros No es necesario Debemos traer a la matriarca Así tendrán tiempo para reconsiderar su promesa Cierto Cierto Porque está a un millón de años luz Y nos costará mucho tiempo llegar Ya aterrizamos en su planeta ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Si hubieses aceptado su promesa Te sería claro Tal vez Sea mejor que esperes aquí unos minutos Y replantees tu fe ¡Espera! ¡Drax! ¡Podemos hablar de esto! No puede ser posible Genial Y lo peor de todo es que convirtieron al más peligroso Dime que no estás muerto Me habla Rocket Rocket, estoy aquí Carajo, menos mal ¿Peter? Rocket ¿Por qué mi puerta está cerrada por fuera? Sí Drax parece haberse unido a la iglesia ¿Es en serio? Sí Ya sé Todo está mal Drax Drax está bastante mal También me parece haber aterrizado en Sacrosanto Para buscar a la matriarca Pero no se preocupen ¿No se preocupen? O sea Don't worry Be happy Quizá pueda activar la secuencia de autodestrucción del Milano Ese es tu plan ¿Se te ocurre uno mejor? Es difícil concentrarse mientras Peter canta Estoy pensando Don't worry be happy Déjale cantar Para tu información La llama piensa que mi voz es herremosa Se llama el Cami Eso es Estamos encerrados Pero ella no ¿Y? Es una idiota No significa que no pueda ayudarnos ¿Puedes transferir los planos de la nave a mi tableta y darme una señal de video? Sí, está bien ¿Por qué? Quiero comprobar dónde está Cami Ya, puedes recogerla ¿Qué estás pensando, güey? A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí ahora? Esto, la tableta Ya está Ok, la veo Gamora, canta algo Cualquier cosa ¿Por? Tú hazlo Aquí me tienes cantando una canción Ojalá te guste Porque a mí no No le gusta nada tu voz Púdrete No, eso es bueno Reacción al canto Quizás si la dirigimos a ese panel cerca de la cabina ¿Los controles de emergencia? Sí Tú sigue cantando Usaré la megafonía e intentaré atraerla para que se coma los controles de cierre ¡Come de todo! Este Los cables se los tiene que comer A ver Cántale a Iga, mora No, a ver A ver, yo canto Ay, yo sí canto bonito No puede ser Eso Don't worry, be happy Yo seré feliz cuando quiera ser feliz No porque... ¿De verdad me estás diciendo que Groot canta bonito? Ok, ven chiquita Ahí va, ahí va, ahí va Ya lo logré, ya lo logré Haz que valga la pena Tienjudo de mierda Vale, 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 vale Oigan Creo que lo va a hacer Sí, ya lo logramos Se está comiendo los méndigos cables Se está comiendo los méndigos cables La méndiga llama Creí que no iba a funcionar Creí que no iba a funcionar Venga, así se pudo Hemos manipulado a una pobrecita llama Pero todo por el bien de la humanidad No estamos en Sacrosanto, sino en un planeta Wow, eso sí que es un alivio Larguémonos de aquí antes de que Drax vuelva con su nueva amiga, la maldita matriarca Rocket, espera No podemos abandonar a Drax Pero sigue siendo Drax Porque lo acaban de convertir Lo sé Pero tenemos que encontrarlo Y sacarlo del lado oscuro ¿En serio quieres que secuestremos a Drax el Destructor? Énfasis en Destructor No podemos abandonarlo Llegamos muy lejos Hemos vivido muchas cosas juntos Y Drax es nuestro amigo Esa cosa ya no es nuestro amigo No me hagas imponerte el rango otra vez Violencia ¿Estás apuntando tus armas contra mí? No Todavía Solo quiero que entiendan que esto va muy en serio No nos iremos Pues Qué pena Ya era hora de que demostraras tener pelotas Bien Me apunto Ah, qué fácil ¿Alguna otra objeción? No Ya estoy Yo soy Drax Bien Entonces vamos a buscar a nuestro amigo Pues ya está Convencido Eh, mira Sacar la casta Funciona Sacar la casta funciona Incluso con Rocket Dejemos a Drax Me cae mal Dice José No, pero es un compa Además es el más fuerte de nosotros No podemos dejarlo ¿Y cómo vamos a convencer a Drax De que regrese? No creo que podamos hacerle entender Con lo que Necesitamos los músculos Necesitamos los músculos de Drax En el equipo Eso fue rápido Pues ni tanto, Lino Ni tanto No puede ser ¿Sabes dónde estamos? ¡Es una maldita laguna! ¡Cuántas veces debo repetirlo! ¡No me gusta el agua! ¡Ey! Yo no aterricé aquí ¡Fue Drax! ¡Esto es un asco! ¡No, por favor! Mojarse es horrible Ya se cae Rocket ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Odio el agua! ¡Odio estar mojado! ¡Y odio que no me paguen! No vinimos a que nos paguen Vinimos a salvar a Drax A ver, no te pagamos Pero tenemos ocho mil créditos Que se suponía que los tenemos que pagar de multa Y al final no los pagamos Oigan, estamos en la mentis El lugar de los sacerdotes de fama Más fanáticos religiosos No son fanáticos Son pacifistas exiliados Vamos de mal en peor Preguntar por los sacerdotes Preguntar cómo lo saben Sería el último lugar Donde esperarías ver a un sacerdote ¿Cómo conoces este lugar? Vine aquí cuando un trabajo salió mal ¿Qué tipo de trabajo? Dime que no pasaremos por encima de un océano Solo por una parte Si no te caes, no te mojarás ¿Sí? ¿Y cómo sabes que Drax no se cayó? Debería ¡Achir! ¡Encontré a Drax! ¡No, yo mentiroso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensé que había gritado, ¿eh? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suéltalo! ¡Drax! ¡Viejo, tranquilízate! ¡No! ¡Ella me llamó para recuperar lo que había perdido! ¡Rocket, ¿puedes ayudarme? ¡Lo muerde! Vamos a pelear contra Drax ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Mantís! 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 ¿Pero cómo lo...? ¿Qué? ¡Ah, eso! Lai Sao me enseñó el arte de golpear el mismo punto varias veces Ah... ¿O fue Onfad quien me enseñó eso? Esta Mantis, la quiero, quiero esta Mantis ¿Qué estamos haciendo aquí, Mantis? Le dije que viniera... A Nowhere Vi el interior que hay en su mente Las mentiras que empalman ¿Qué iba a hacer yo si no? Sugerir el camino correcto Obviamente Descuida Quédate conmigo Su capa toda bugeada En La oscuridad Ya lo trae de caballito ¿Otra de tus noviecitas, Will? No No en este tiempo ¡Vengan! La cueva horrible está por aquí No en este tiempo, dijo ¿Qué cosa? La cueva horrible Donde nuestros futuros más oscuros se cruzan Esta Mantis sí me gusta Oscuros son misteriosos, no por ser malos Digo, pueden ser malos Pero no peor que los futuros que vi antes Porque esos sí que eran malos, muy malos Tanto que es mejor que no sepan ¿Alguien puede, por favor, traducirla? Yo soy malo El punto es O era, o... ¿Recuerdan qué partes expliqué ya? La cueva horrible Sí, gracias El de corazón grande arrastra tanto dolor en su ser Que en los futuros, él es quien se convierte Y en algunos, los salvamos ¡Aquí! Esta Mantis sí me gusta, Chad Esta Mochila Mantis, claro que sí Y aquí estamos Donde los Cotati echan raíces Ve, o sea, lleva... Ve, lleva a Drax de caballito A ver si escuché bien Hay un tiempo donde tú y yo... Peter, concéntrate Sí ¿Qué es un Cotati? Yo soy... Son plantas como Groot, pero aburridos Los Cotatis son una raza evolucionada y sagrada De seres pacifistas que nos honran con sus poderes meditativos Y protegen los secretos de la antigua cueva ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no Se toman muy en serio lo que hacen Si queremos entrar Debemos apelar a su infinita sabiduría ¡Oh, su! ¡Qué bucanta violencia del Groot, eh! ¡Y estamos dentro! Un fregadazo ¡No manches! Esta lleva... Lleva a Drax de caballito Mochilita Mantis Que se una Que se una a los Guardianes de la Galaxia Es todo lo que pido Que se una a los Guardianes de la Galaxia Porque la necesitamos Y mucho Mira que nos hace muchísima falta alguien como ella ¿Qué estamos buscando? No lo sabe Algo que va a ayudar a Drax O sea que solo vamos a confiar en esta chiflada, ¿sí? No es una chiflada Uy, espeluznante Uy Sí que da miedo Mucho Drax Más bien es letal ¿Están seguros de esto? No Quizá Drax necesite dormir un poco O sea... ¡Au! ¡Molquita sea! Casi no pude percibirlo a tiempo Todos recuerden que estamos aquí por Drax Aunque sería más fácil si tuviéramos alguna idea de lo que estamos buscando Pues claro Siempre es más fácil cuando sabes cosas Cuando sabes, en serio Tú no lo sabes ¿Aún no? Uy, 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 Rayo, estoy todo cerca Y todavía le dice Arre ¿Segura que vamos por el camino correcto, Mantis? Eso creo Echemos un vistazo por aquí, quizá haya otro modo de cruzar Todavía le dice Arre a Drax O sea, Drax está siendo humillado de la peor forma posible Pasó de ser el mejor guerrero a... Muy bien, Gamora, vamos a subir ¿Y si le disparo algunas de estas rocas? No, no, no A hacer el caballito de Mantis ¿Qué razón tienes tú? He visto demasiados futuros en los que el peludito muere en esta cueva Rocket, ¿te sientes con suerte? Oigan, genios, esa cosa de ahí arriba no parece muy resistente Tírenla y tendremos un puente Prueba con los blasters, Peter Tienes resuelto, sigues ignorando el problema más grande No saber qué buscamos No te centres en eso, sino en lo mucho que significa para ti Piensa en todas las veces que Drax hizo algo por nosotros Dime una ¿Recuerdas cuando nos salvó el pellejo en esa nave minera? ¡Salvó tu pellejo! Lleva un montón de cosas pesadas Y lanzarrojos Parece que le encanta lanzarlas Nos estamos tomando muchas molestias por un maldito colega Este espacio se ve peligroso Este lugar se ve peligroso ¿Y el Muñoncito? ¿Y la segunda vez que nos atacó Muñoncito? Muñoncito Tenía que salir Mega habilidad desbloqueada Escudo de Spartax La decisión de Star-Lord de enfrentar a la entidad de pesadilla lo llenó de confianza Ahora se vuelve invulnerable al recorrer el campo de batalla por un breve lapso de tiempo Muñoncito Quítate Muñoncito No Muñoncito No lo hagas Muñoncito Muñoncito Denle a Muñoncito Dispárenle Láncele todo lo que tenga Este es Muñoncito Vámalo Muñoncito Denle a Muñoncito ¡Ganlo! ¡Qué hermoso! Me está pegando Muñoncito Se está pasando de chistoso el Muñoncito Se está pasando de chistoso el Muñoncito Y me lo voy a reventar Venga, Muñoncito derrotado Tener al Drax de siempre habría sido muy útil hace un momento ¿Qué chances hay de que esas cosas vivan en este planeta? Tal vez no eran oriundas de Zegnar Y Helvender las consiguió aquí O quizá Helvender esté aquí Siguiendonos por los confines de la galaxia Porque nos quieren muertos La Lady nos quiere muertos ¿Entienden lo que significa? ¿Que vamos a morir? Creo que entiendo por dónde va ¡Que somos un equipo! Cuando hacíamos enojar a alguien Lo hacemos juntos Voy a suponer que eso sonaba mejor en tu cabeza Agua, niebla, monstruos ¿Qué carajo le pasa a este lugar? Aquí siempre hubo ¿Qué diablos? Otra cosa Uy, este está grandote Son dos ¿Dónde qué? Marcus, ¿estas cosas tienen algo que ver con lo que estamos buscando? Incierto Pero diría que no ¿Qué opinas, Quill? ¿Necesitamos un huevo que vimos? Oh, oh, y necesito daño de veneno O no sé de qué sea ese daño Pero es un daño que no poseo Definitivamente ¡Toda apenas alante esas cosas! Nada que una bomba no solucione Véngase para acá Nos hace falta Drag Definitivamente Drag nos hace muchísima falta ¡Otro, eh! Que el muñoncito llegó y me metió en un traficazo Drag seguramente atiraría estos tanques andantes ¡Ah! Sí ¡Diría! ¡Los tanques no andan! ¡Uy! ¡Haznos tropezar y mira cómo caen! ¡Este ya está aturdido! ¡Justo ahora! Ahí estamos, aturdido Y listo Un golpe Y muerto No, se veía grandote Pero no está ¡Ay, falta otro! ¿En serio? ¿Ves que iba a decir que se veía grandote Pero no estaba tan peligroso Y mira, que nos sale otro grandote Ah, con el cañón este cargado Lo aturbo, mira ¡No le damos respiro! ¡Esquiva esto! ¡No! ¡Maje! Ya está, fuertísimo Cada vez me voy haciendo más chetado Cada vez nos ponemos más chetados Oh, me acuerdo de esta parte Aquí pasa algo malo Algo que tenemos que evitar ¿Mantis? Por aquí A ver, Drax me cae tan bien como a ustedes Pero esta estúpida cueva me tiene ar... Por lo menos los cristales son lindos Eh, he visto mejores formaciones Estos parecen silicatos comunes Oh, pero la forma como resuenan no es para nada Lo desbugueé, venga Igual lo vendería por unas cuantas unidades Al comprador correcto Sí se pudo desbuguear A ver, entonces ¿Para dónde? Mira ¿Eres el rostro de piedra que buscamos? Para allá Ok, vale No sé si quiero que responda o no Con tal de salir de aquí Eh, ¿ves algo por ahí, Mantis? Tantas cosas Demasiadas Sombras de una civilización que solía vivir aquí A trabajar ese cardio Rostros desolados que pueden ver los horrores que están por venir como yo También veo otras sombras Las nuestras ¿O no? Una figura que nos observa ahora ¿O... ¿Lo hacía antes? Veo rocas Y... Cristales Una estatua que parece un rostro Más piedras Me gusta más la tuya Veo algo más Veo... A unos amigos dispuestos a morir por otro amigo Sí, bueno Yo espero que no lleguemos a eso Yo también, señor Star Yo también ¿Y cómo cruzamos esta fregadera? ¿Necesitamos romper un camino? Eh, sí Definitivamente sí Mira, aquí hay una piedra Objeto El duende verde está perdido Pues entonces vas por aquí, chaparro Vas Rocket ¿Crees que puedes pasar por ahí? Ay, sí ¿Para hacer la cena de lo que viva ahí dentro? Los rostros de piedra Lo que estamos buscando está más allá Debajo o detrás de uno de los rostros ¿Qué dices, Rocket? Seguro que logras encontrar un camino Sí, es igual Que no te coman Ahí te encargo Aquí dentro huele a huevos espinosos podridos Atención Estoy colocando la carga ¡Atrás! Creo que no es aquí donde nos mata ¿Está insinuando que nos va a matar en algún momento? No ¿Está insinuando Mantis que en algún momento nos mata? ¿Oíste eso, Rocket? No dejen volar sus pensamientos No es seguro ¡Concéntrense en Drax! ¿Oíste eso, Rocket? Con Cami ¿Quién es Cami? Es una larga historia ¡Uy! ¡Esas son mis favoritas! Ok No, 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 no Espera, espera Que queda uno en la parte de arriba Ya está Despejada esta situación Ahora, aquí tenemos esta piedra Que si no me equivoco Esa piedra la eleva a Groot Y aquí hay algo Pero nosotros venimos aquí Y le decimos a Grootcito Que nos levante Ahí Requiere esfuerzo cooperativo O sea, si me pongo acá Y le empujamos Cada uno deberá enfrentar su silencio Unos aquí Y otros no Pero lo importante es hacerlo ¿Vieron lo que yo vi? No creo que esta sea una de ellas ¿Vieron ustedes lo que yo acabo de ver? ¿Soy yo? Pasó una pequeña personita Caminando por ahí así Pasó un gordito ¿Estoy loco? Pasó un gordito Caminando por ahí Corriendo, de hecho Igual y estoy loco Y estoy viendo cosas Pero creo que ve a Chucky Igual y estoy viendo cosas Que no debo ver Pero creo que ve a Chucky Yo me tiraría al agua Con tal de que desapareciera Tenemos que acceder A esos cristales Pero mejor que primero salga Quill No te vayas a caer Era la mano pachona Un fantasma No Ahora sí estoy recordando algo El Groot se ve bien loco Sí, la verdad sí Por aquí hay que tener cuidado A ver, hace mucho que no le cambio la esquina a Groot Déjale, regreso a Groot Su... De guerrero Guerrero Groot Ahí va ¿Lo que ves no es una versión mía Empujándote al precipicio? ¡Oh, peludito! Tu volatilidad es sorprendentemente constante En todas las versiones espaciotemporales Eres como mi enfurecidillo hilo conductor ¿Soy el único que cree que nos está tomando el pelo? De hecho está siendo bastante comprensiva Bueno, para ser ella ¿Verdad que sí? No, no sé Me cae bien esta mantis ¡Oh, mi divertido plora! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo vieron! A ti no debe preocuparte que te malinterpreten Síguelo Pero ¿para dónde lo sigo? Pero ¿para dónde lo sigo? Si se fue al... Pasó corriendo para acá y se fue al carambas Quizás te dan una skin No, creo que no hay ninguna skin Creo que no había ninguna skin ahí ¡Allá vamos! ¡Grayos! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Gracias! Es que casi nunca lo logras Los Cotati habían mencionado rostros y inscuridades Pero siempre creí que era una metáfora ¡La chica insecto está demente! ¡Rosso! ¡Claro que estoy enojado! ¡Estoy mojado en una cueva que se está cayendo ¡Y buscando quién sabe qué tontería! ¿Puedes abrirnos paso, Gamora? ¡Yo voy a entrar! ¡No! ¡No hagan eso! ¿No quieres que corte esa cosa? ¡Espera! ¡No! ¡Tú no! ¡Está a punto de pasar algo malo! ¡Morrito! ¡Ya está! ¡Voy a entrar! ¡Ok! ¡Burramos la estampa! ¡Salvamos a Drax y nos largamos! ¡Sí, pero... ¡Corpiemos en el instinto, Quill! ¡La chica insecto dijo que el rostro nos impide ayudar a Drax! ¡Hay que destruirlo! ¡Beluditos! ¡No hagas lo que estás por hacer! ¡No, no, no! ¡Ya me habré de tus acertitos! ¡No dejes de no hacer lo que sea que hiciste! ¡Simplemente escuchemos a Mantis, ¿ok? ¡Necesito pensar un momento! ¿Y si todo este lugar colapsa? Pues al menos no tendríamos que discutir con él ¡No, pues gracias! ¡Ese rocket! ¡Dile que pare ya! ¡Se acertó! ¡Ese rocket está rompiendo todas las reglas! ¿Dijo o no dijo rocket? ¡No! ¡Rocket! ¡No! Sé que siempre digo esto ¿Quieres aprender? Sí ¿Quién se murió? Nadie se murió ¿Estamos vivos? Por lo menos yo Estuvo cerca Sí, a nada Pero eso hice Ah, Mantis ¿Dónde está el futuro don de fracaso? Este es el futuro don de fracaso Tranquilos Donde yo fracaso Ustedes no Estarás bien Estarás bien ¿Eres 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 Sartor? ¿Por qué no lo sabía? Quizá no siempre eres O quizá lo olvidé ¿Qué? ¿Esas armas sí sirven de algo, Quill? Mira Pero con un arma Y así es como se hace Es mejor cuando exploto cosas ¡Claro que no! Por lo menos Mira, no hemos visto al enanito ese Que se me aparece Van a ver Por lo menos ya no sale el Chucky El Chucky ya no me aparece Eso es bueno Ustedes al menos no están tan cerca del suelo Ay, el peludito nunca muere por el gas Solo en caídas Aplastado Por el Chitauri Oye, espera ¿Dijiste Chitauri? Ah, sí Me encanta que no nos den esta palabra ¿Qué hacen los Chitauri aquí? Ráfaga de movimiento Presiona para... Ok, esto ya los... ¡No puede ser! Uy Pensé que no iba a volver a ver a estas idiotas ¡Se esperaba que no! ¿Chitauris? ¿Chitauris? Los atraigo hacia mí Yo me lo puedo creer ¿Cómo no nos dijiste Que había Chitauri escondidos en la cueva? Esta arma los jala hacia mí ¡Uh! Hacia mi ubicación Vienen más, vienen más Venga para acá, señor Es que estos tipos no saben dejar el pasado atrás Eso de atraerlos me gusta, mira Lo atraes y lo golpeas Lo atraes Y lo golpeas Lo atraes Hoy quiero creerse el monstruo que acabo de mencionar Si quieres te damos una medalla por esto Hoy Muerto ¡Tayuca infernal! Hoy Venga, con esto jamás le volverán a ganar por sorpresa a los francotiradores Venga, Gamora Ya estamos No es cierto, falta uno Y este es el último Ya está Niebla del miedo Encarada sin dudar ¿Todo bien, Mantis? Ah, hola Gamora Te ves menos deprimida Esperen Ya había dicho eso, ¿verdad? Sí, así es Pero aún te incomoda el otro asunto, ¿verdad? ¿Qué asunto? Estoy bien Concentrémonos en ayudar a Drax Se va a molestar por haberse perdido la lucha Ah, no creo que fuesen reales Me refiero a reales de verdad, ¿verdad? Sus ataques ¿Hasta dónde llega esta maldita cueva? Según las leyendas, el planeta está vacío Cuidado Más monstruos de piedra Quizá comenzamos con el pie izquierdo Son personas de piedra Ok, ese ya se levantó Y ya lo tumbamos y lo hicimos cajeta aquí Uy, por poquito ahí me dabas Cochinada Mira, son débiles contra esto ¿Dónde está el baño? Siente la risa Son débiles contra mi arma nueva, mira ¿Ven? Son débiles contra mi arma nueva No puedo creer que esté diciendo esto Pero estoy cansado de tanto pelear Piense todas las historias que tendremos para Drax Uy Me querían aplicar la Undertaker Pero a mí, mira Cuidado Un Tampón fuerte demasiado Otro muerto ¡Encárgate tú! ¡No me arriesgo porque es! ¡No me arriesgo porque es! ¡No me arriesgo! ¡No me arriesgo! ¡Vele, vele, 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 vele ¡Presenta a esa Don Ramón! ¡Presenta a esa Don Ramón! ¿Otro menos? Quedan dos si no me equivoco Oye, estos no son parientes de... ¿No serán parientes de... De Groot? ¿Se parecen, no? Igual y son parientes de Groot Y nosotros no encuentran ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Voy a disfrutar esto! Lo voy a gozar ¡Cómo no lo puedes, Ibaquira! ¡Ahí está! ¡No muertes, pero también Lendo! ¡Listo! ¡El último de ellos! ¡Muertísimo! ¡Tengo el internet fatal, dice fans! ¡No te apures, hermano! ¡No te apures! ¡Momento Latam! ¡Momento Latam para fans! Bueno, se sabía que iba a terminar así Estaba segura de... ¡Ay, quizá aún no lo he aprendido! Creo que aprendí la palabra matar O el gruñido, más bien Hay nueva actualización de parche Para Fornachos Dice K8 Epsilon usa tus puntos de habilidad Oye, es cierto Tengo un buen y no los he utilizado Tengo muchísimos, de hecho Eh... ¿Habilidades? Tengo 12 puntos de habilidad ¡Ah, la bestia! Ok Pistolero Eh... Pues, ¿dónde los utilizo? Porque... Ya tengo todo ¡Ah, en esto! En esto es donde lo tengo que utilizar Consumo de carga Consume menos carga Al disparar armas elementales No, pero esto se ocupa con... Con elementos Lo de los puntos de habilidad Creo que se los puedo poner a los otros, ¿no? A ver, ahorita se los busco, ¿vale? Ahorita le asigno los puntos de habilidad A los otros más Pero Drax me va a escuchar ¡No tengas duda! ¡Oh! Esta es en la que el peludito hace algo Yo también, pero no me voy Dice K8 Es difícil saberlo Eh... Oiga ¿Me encontré algo? Lo sé, peludito Y solo por ahí podemos continuar Agua ¿Qué pasa? ¿Ve lo que hay adelante? Jamás Ni que estuviera loco No se ve tan mojado Solo se ve medio mojado ¡No voy a atravesar un monzón! Quizá podamos desviar el agua Con esas plantas Somos un equipo Algo se nos ocurrirá ¿En serio vamos a dejar Que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ah! ¿Lo salvan a él? ¡Yo que me ahogue! ¡No te ahogas, chango! ¿Por qué estás mecio que te ahogas? ¿No te vas a ahogar? ¿Qué pasa si te puede servir para una presa? ¿Para que sal? ¡No, es una... ¡No te vas a ahogar! Y si te ahogas Yo me lanzo por ti Ya lo hice ¿Se acuerdan que en el tercer capítulo Cuarto capítulo de Guardiánes de la Galaxia Se estaba ahogando Y yo fui y lo salvé? Bueno, no De hecho congelé Congelé la masa viscosa En la que se estaba ahogando Y lo salvé Entonces, ¿de qué se queja? Si se pone a ahogarse Claro que lo voy a ir a salvar Eso ténganlo por seguro ¿Saben qué? Yo voy a guardar la partida justo aquí En este lugar Voy a guardar la partida justo ahí En ese lugar ¿Por qué cree que ir en banda? Pues que por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy De Guardianes de la Galaxia Muchísimas gracias a todos Por haber visto este episodio Se está poniendo psicópata la cosa Porque Drax Se hizo malo